Hola, mi nombre es Tonan Silve Trebuño Velasco. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Procesos Agroalimentarios en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede de Coafias Plath-Lascar. En este primer ciclo he expandido mi conocimiento y he hecho conciencia acerca de nuestro planeta, ya que lamentablemente lo estamos consumiendo por tantos procesos químicos que aplicamos a la tierra. Pero en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García he aprendido cómo mejorar el medio ambiente mediante técnicas y procesos naturales, como por ejemplo, elaboración de composta. Estas compostas lo que hacen a la tierra es nutrirla y asimismo no la degradan paulatinamente y hacen que nuestros cultivos sean mucho mejores y más saludables para nosotros. También he aprendido cómo hacer conciencia empezando por nuestras comunidades para tener un mejor manejo de la tierra y obtener cultivos más saludables. Lo que anhelo es seguir con el conocimiento y asimismo poder ayudar a nuestro planeta tierra. Gracias.